Llevándose al público, otro sabe música buena para que bailen y disfruten. También nos visita hoy Carmen Galarza, coordinadora de actividades y tiene, ella es de la parroquia Santísima Trinidad, que nos invita a celebrar una gran fiesta en honor a la Virgen de la Providencia. Bienvenida Carmen. Gracias y saludos a todos, Jonathan. Gracias siempre por tu apoyo. Claro, y vamos a hablar ahora con Luis Guillermo de lo nuevo que trae en esta Navidad. Verdadera Navidad, este disco pues ya como saben del año pasado, el año pasado fue el corte sin empujar a nadie, este merengue sabroso y el video ya está disponible también en las redes sociales. Un gran video que realizaste en plena calle. En plena calle, una fiesta total. Así mismo lo planifique, así mismo se hizo. Y pues ahora nuevamente Luis Guillermo de la Navidad con el corte Verdadera Navidad y este disco pues contiene cinco temas navideños y todo pareado con pop. Este Verdadera Navidad es como más típico, fusionado con otro género. En merengue, palada, todo navideño. Está completamente para descargar gratis en mi página de mi red social Facebook. Así que pueden acceder ahí a Luis Guillermo Music en Facebook y pueden obtener ya las canciones para que las descarguen y las disfruten. Y contentísimo con esto, que la gente lo disfrute, que la gente lo baile más en Navidad. Y ya adelantándonos en Navidad porque este año como que nos hemos adelantado y yo pues quise tirar el pie adelante, ya tú sabes. Y estamos escuchando uno de los temas, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Era Navidad. Algo más típico, pero más bailable, que la gente lo disfrute. Esa es la idea mía. Claro, y al decir uno de los temas porque es un disco de Navidad. Un disco de Navidad, sí. A lo que le llamamos como un EP. Que son cinco temas y incluí también juntos... Villanzico y Aucarro. Villanzico y Aucarro, que fue lo único tradicional que incluí en este material. Porque yo dije que no quería hacer nada repetido. Como alegre vengo de la montaña y todas esas cosas. Yo dije, no, vamos a hacer algo diferente, pero no se podía quedar en Villanzico y Aucarro porque es uno de mis favoritos. Y lo grabé, lo hice. Y algo más fresco, algo más nuevo. Un clásico de Amaury, Amaury. Amaury, eso es así. Y estoy contentísimo por esto. El año pasó, la gente lo disfrutó muchísimo. Y espero que este año también lo disfruten de igual manera con este corte de verdadera Navidad. Bueno, y quiero decirles que se vende un Freezer Fogger. De 550 botellas nuevos, también muebles negros elegantes de tela y otros de cuero. Y una neverita también, para los que necesitan una neverita pequeña. Y también el señor González alquila locales de 600 pies cuadrados en la calle...